Pero aquí me está diciendo el señor productor que en este momento le vamos a dar la bienvenida a la chica que principalmente logró poner a este malhechor tras las rejas. No, no, no. Es Sandra, no. Esta es la nueva víctima. Ah, y es la colombiana. Sandra, que hace cuatro años vive en México, es una inmigrante y por eso el miedo es más grande porque uno no está en su país o con su familia y lamentablemente se cruzó con Duque y está muy asustada, pero muy asustada. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mira vos, qué bárbara. Sandra. A ver, mi vida, no te escuchamos. ¿Cómo estás? Hola. Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Antes que nada te queremos felicitar por ser valiente y ahora hablar con nosotros. No habíamos visto tu caso, mi querida Sandra. ¿Qué fue lo que a ti te pasó con este doctor del terror? Pues bueno, yo fui con él a finales del 2020 pues a realizarme este procedimiento que él llama feminización que la verdad lo vi en las redes sociales y me llamó mucho la atención. Quise hacerme como pues este retoque y luego ya veo la noticia de que a muchas chicas como a mí, a muchas personas, muchas mujeres y hombres también, nos puso pues estos productos que realmente no son el ácido hialurónico que él decía. Sí, biopolímeros. Biopolímeros. Y es, ¿qué es lo que te hizo exactamente en tu cara, por favor? Él, yo fui a verlo pues por un procedimiento que él tiene que se llama feminización, que consiste como en perfilar esta parte de acá, un poco de fómulos y pues esto fue lo que me hizo. También decidió inyectarme según él, tocarme la nariz, me dijo que lo necesitaba, también en mis ojos, decidió inyectarme el ácido hialurónico y según él y luego empecé a notar unas bolsas en mis ojos y acá en esta parte de acá tengo como unas bolitas que sé que no es normal, entonces sí, la verdad es muy preocupante este tema. ¿Le reclamaste a él? ¿Tuviste la oportunidad de hablar con él antes de que entre a la cárcel? Tuve la oportunidad de reclamarle, de decirle que tenía unas bolsas en mis ojos, no tenía antes de hacerme este proceso y me dijo que sí, que nos viéramos, pero luego de eso pasó todo esto de que no era cirujal y que no estaba validado para hacer esto y pues ya no lo pude ver. ¿En algún momento tu doctor ya te pudo confirmar que efectivamente tienes biopolímeros en la cara? Sí, fui a ver un doctor, me dijo que efectivamente acá en esta parte de acá aún todavía no saber, también en esta parte porque él no me, realmente en esta parte no me inyectó mucho. A ver, tenemos una falla con la comunicación Es increíble, comadres y es un punto importante también que nos diga Sandra, ¿cuándo te hiciste esto? Perdón ¿Cuándo te lo hiciste? Me lo hice el 20 de septiembre del 2020 Sandra, ¿tenés miedo? Sí, tengo mucho miedo tengo mucho miedo de de lo que me pueda pasar Aprovechando Sandra, aprovechando que él ahora está en medio de un proceso, precisamente hoy fue el juicio, ¿ya fuiste a levantar cargos a la fiscalía? No, aún no he ido a levantar los cargos, voy a ir esta misma semana solamente estaba juntando todos mis documentos pero claro que lo quiero hacer porque no es justo que pues mucha yo y como muchas otras personas confiamos en este doctor obviamente por todo lo que vimos en las redes por todo lo que vimos porque estaba hacía este proceso con muchas famosas y todo esto entonces no es justo que nosotras confiamos en él pues ya tengamos este problema tan grave porque en realidad es muy grave ahí estamos viendo imágenes también vimos unos documentos ¿de qué eran esos documentos? esos papeles bueno, la comprobante que estuviste ahí ¿no? es la cotización imagínense nada más un total de cuánto 70 mil pesos o cuánto es mi querida Sandra pues inicialmente cuando fui pues me dio un presupuesto de 90 mil un poco costoso entonces le dije doctor la verdad me dijo no mira podemos hacer algo la verdad que quiero 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 tocar tu cara quiero dejarla súper linda por favor me dijo que no que lo íbamos a bajar a 70 mil pesos y pues ya ese fue el precio final se lo pagué luego me me preguntó que si podía salir mi mi imagen que si podía sacar mi cara y por eso me hacía pues este descuento según le dije que sí luego veo en las redes sociales que empieza a subir fotos mías pero editando mi rostro de antes ah él usó tus fotos y encima las editó ¿cuál es? porque no a ver vuelven a poner esa imagen por favor Walter me gustaría ver cuál es es que como en las dos te veo bonita cuál es supuestamente lo que él te hizo y cómo estabas explícanos la primera foto ¿cuál es? la primera foto es la que hay en el fondo donde me editó la nariz y me editó esta parte de acá o sea que la primera foto es supuestamente cómo estabas y la segunda es cómo te dejó sí pues estabas más bonita ¿no? bueno a mi parecer no sé qué opinan el público pero pero no sé veo la nariz más natural bueno pero si la otra foto la editó ¿y vos autorizaste que use tu foto? ¿perdón? ¿autorizaste que use tu foto? yo lo autoricé porque según él ya con esto estaba en descuento que me había hecho de bajar y la 70 mil entonces yo yo lo autoricé pero luego cuando empiezo a ver que en mis redes sociales en las redes sociales de El Patron empiezo a subir fotos que en las cuales no es mi rostro como yo lo tenía no me gustó le mandé un mensaje le dije que no pues que por qué estaba haciendo esto no me contestó luego yo dejé de seguirlo porque sí me sentí así realmente mal porque dijo ¿por qué hace esto? aparte están engañando a las personas ahora tenés las mismas ojeras que tiene la Jennifer Guevara de Chicago que lo denunció acá en Estados Unidos ¿qué es esto que te hacen los ojos que te quedan ojeras o unas cosas acá? como boicitas ¿no? sí efectivamente me quedaron unas bolsas que yo no tenía especialmente en este ojo que creo que se nota un poco sí, se ve lo podemos ver vamos a regresar la foto por favor Walter y me gustaría que nos muestres qué fue lo que le hizo a la segunda foto de edición ¿qué es lo que le hizo? la nariz le edito la nariz le puso algo acá cuando mi nariz realmente no o sea la hizo más respingada estás diciendo eso porque ¿qué es lo que le hizo? editó la foto de antes la que está en el fondo a esa foto le puso acá como una una curvita acá ah ok vuelvo a la poner para verla la torneo ah ok entonces estás diciendo que la foto de fondo queremos saber cómo supuestamente el doctor tú estabas anteriormente es la primera foto ¿no? como supuestamente estaba pero realmente por la que le hizo o sea la de fondo es como supuestamente tú estabas y la primera es como él dice que te dejó exacto ah ya entendemos entendemos por ejemplo la de según después le puso sombras o sea acá la editaron así demasiado y la otra la pixelaron como para que esto acá se viera como entero como sin forma o sea que aparte de ponerte biopolímeros mentirosos editando las fotos para que el público se vaya con otra finta Sandra bueno queremos también unirte a todas las víctimas si necesitas ayuda tú nos escribiste así que vamos a ayudarte vamos a tratar de que haya justicia contigo hay muchísimas gracias la verdad es que sí es lo que quiero que haya justicia porque no es justo que pues acudí a ese doctor pensando que era tan bueno por encima de otros que había visto pues que salga con esto cuando en realidad es algo que me perjudica mucho emocionalmente he estado muy triste con miedo he leído mucho sobre biopolímeros y realmente sí o sea el miedo que tengo es mucho no aparte bueno sos inmigrante no estás en tu país estás y esto es importante que veamos cuando un famoso en México recomienda a un cirujano en las redes sociales como lo hizo Ana Alvarado lo hizo Gustavo Adame tiene que tener una responsabilidad porque el público el público ve las redes sociales y ella eligió a Duque por los famosos ¿por qué famosa llegaste a él? ¿viste alguna famosa ahí o fue que tú andabas navegando y lo encontraste? bueno pues sí inicialmente Vicky salía en muchos programas de televisión como en el que Vicky hizo una entrevista y dijeron que es un cirujano o sea le dieron dijeron muchas cosas a favor de él pues en Tres Vienes de América todo luego atendía muchas famosas como Belinda muchas más incluso cuando yo estaba en la clínica que fui que fue en la clínica de la Condesa habían en ese momento en ese lugar como 15 chicas que fueron a hacerse todo este proceso con él eran alguna imagínate nada más puras víctimas ¿había alguna famosa entre esas chicas aparte de que nos dices que viste la publicidad que Belinda hizo con él sí en este lugar no identifique alguna famosa pero pues había muchas mujeres incluso tuve la oportunidad de hablar con una y me preguntó que qué me había hecho yo le dije que me había hecho este proceso de feminización ella me dice que ella también se lo había hecho y me dice pero yo no veo ningún resultado me preguntó que si yo había visto algún resultado y entonces le dije que no mucho que en realidad tenía en mis ojos unas bolsas pero que creía que se me iba a dejar con el tiempo porque eso fue lo que claro Sandra gracias por tu testimonio y es un día importante el doctor Duque está compadeciendo la justicia mexicana y no te olvides de ir a denunciar por favor tenemos una foto de la audiencia del doctor Duque gracias Sandra preciosa si la quieren poner bueno en cualquier momento vamos a establecer comunicación con él aquí está este sinvergüenza que ha salido según lo que hemos venido investigando que ni doctor es majority de Sousa puso su imagen Fabirucci lo recomendaba todo el tiempo es como en el caso de lo de Adamaris y o sea de cuando recomiendan productos y también lo de la chiquis con tanta adición o sea no está bien porque el daño se lo hacen imagínate que en gratitud a sus mismas fans que le creen que dicen yo voy a ver yo me voy a hacer lo que se hizo fulanita porque veo que está mejor que le está funcionando y más si estas en sus redes les achacan que es por un producto por una situación las están engañando hay que tener muchísimo cuidado nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos compártete ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes